Gracias, Presidente. ¿Quieres que Cataluña sea un estado independiente en la forma de una república? Los pueblos catalanes serán llamados por nuestro gobierno para responder esa pregunta clara por votar el 1 de octubre. Y, despite de más peligrosos y presiones que pueden venir de las autoridades españolas, vamos a hacer nuestra decisión. Vamos a exercer nuestro derecho democrático, incluso si el estado española no nos quiere. Porque, en democracia, establecer balones y dejar a la gente votar no puede nunca ser ilegal. Y, para una democracia, evitar una votación legítima y ampliamente dependiente sería una puerta perversa que no debería aceptar. Los pueblos de Cataluña votarán, porque es nuestro derecho. Y esta será nuestra oportunidad democráticamente de llevar a cabo un estado con la corrupción ineficientes instituciones, un judiciario político y con un pobre recorrido en la justicia social y un progreso compartido. Y Europa, entonces, ganará una nueva república moderna. Gracias. Gracias.